Hasta esta tarde, el saldo carretero por este fin de semana festivo era de dos personas muertas en el condado de San Diego, 57 arrestos por manejar ebrios. A nivel estatal, la cifra de muertes aumentó a 24 de 18 registradas el año anterior. Sin embargo, las detenciones por manejar borrachos bajó de 1,386 a 1,092.